Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Uxa Rojas y hoy comenzamos este vídeo aquí en el supermercado al campo porque os quiero enseñar la decoración que tienen para poder decorar ahora en navidad y nos podéis imaginar todas las cosas que tienen. Me he dado una vueltecita y he visto que tienen cosas muy bonitas y sobre todo a buen precio. Ya sabéis que yo siempre os digo que tampoco es necesario gastar grandes cantidades de dinero para poder tener una casa bonita. Otra de las cosas que más me ha gustado es que vamos a poder encontrar diferentes colores y está todo bien ordenado para que cuando vayamos a comprar algo directamente vayamos al color que queramos escoger. Por aquí tenemos estas decoraciones para el árbol que tienen un precio de 50 centimos cada una y creo que está muy bien porque así podemos escoger entre diferentes modelos para luego poder decorar. Vamos a pasar a la parte de las esferas que por aquí vamos a poder encontrar también diferentes tamaños y diferentes precios. Tendríamos este pack de aquí de 4 esferas en color rojo que ya veis que cada una tiene una textura diferente y tienen un precio de 3,99€. Justo al lado tendríamos este pack que aquí creo que vienen 5 bolas si no me equivoco creo que son 5. Ya veis que también son en diferentes tonos de rojo y estas tendrían un precio de 2,99€. Y justo al lado vamos a poder encontrar estas otras esferas pequeñitas que aquí vienen más unidades y tienen un precio de 1,50€. Luego por aquí arriba tenemos estas decoraciones también en rojo que ya veis que llevan diferentes formas y esta cajita tiene un precio de 7,99€. Os quiero decir que prácticamente todas las decoraciones que vais a ver ahora en rojo las tenéis también en diferentes colores para poder elegir. Están en dorado, están en plata, están en verde, están en blanco. Yo os voy a hacer un recorrido así un poquito más rápido para que veáis pues más o menos todo lo que tienen. Podéis ver los precios y podéis ver si realmente os interesan. Pero bueno ya os adelanto que si tenéis pensado decorar en alguno de los colores que yo os he dicho prácticamente todo lo que estéis viendo por aquí lo vais a poder encontrar en otros colores. Ahora he visto también que teníamos este pack de cascabeles en rojo con motivos en color blanco que tiene un precio de 2,99€. Y ahora vamos a pasar a una de mis secciones favoritas que se trata de los muñecos navideños que vamos a poder encontrar en todas las tiendas. Pero aquí en el campo me ha llamado mucho la atención que hay muchísimos modelos y ya veis que los precios están muy bien. Porque ya veis que este Papá Noel por ejemplo tendría un precio de 7,99€. El Nomo que tenemos al lado tiene un precio de 6,99€. Y ya veis que hay muchos modelos y diferentes tamaños. Vamos a ver porque por aquí tendríamos este Papá Noel con las piernas colgantes que tiene un precio de 8,99€. Mirad, justo aquí al lado vamos a poder encontrar también estos platos en color rojo muy decorativos que este en concreto tiene un precio de 1,99€. Y justo al lado vamos a poder encontrar un modelo un poquito más básico por tan solo 1€. Os quiero decir que yo he comprado el de los pinitos en color dorado que ya lo veréis cuando decoremos el salón y realmente me parece muy bonito. Sabéis que vais a poder poner dulces, podréis poner unas velas encima, podréis poner unas piñas para decorar, lo que más os guste. Por la parte de arriba vamos a poder encontrar diferentes modelos de vela. Aquí por ejemplo van 8 unidades y tienen un precio de 4,99€. Justo al lado tendríamos este pack en el cual vienen 4€. O si no también tendríamos este arbolito navideño que tiene un precio de 2,10€. Yo creo que unas velas en diferentes colores para poder decorar nuestra casa en Navidad no pueden faltar porque ya veis que hay modelos muy bonitos. Tendríamos este arbolito de Navidad que tiene un precio de 5,10€. Que luego veréis que también lo tienen en color dorado y queda muy chulo. También tenemos estos portabelas en color rojo. Este vasito de aquí tiene un precio de 2,25€. Y luego tendríamos este cascanueces que tiene un precio de tan solo 12,99€. Bueno vamos a seguir por aquí porque estoy viendo diferentes modelos de portabelas. Y luego también tendríamos este pack de 4 velas de diferentes tamaños en color dorado. Que me ha gustado mucho porque tienen un color muy bonito y tienen un precio de 7,99€. Justo por aquí abajo tenemos los platos que os he enseñado en color rojo. Pero ahora os los voy a enseñar en color dorado que vais a ver que hay diferentes modelos también para poder elegir. Vamos a seguir por aquí porque ya veis que tenemos este cal de labro que lleva una vela en la parte de dentro. De estas que funcionan con pilas. Y tiene un precio de 3,10€. Bueno mirad pues justo por aquí están los otros modelos de plato en color dorado. Muy chulos también. Los lisos también tienen un precio de 1€. Y los que llevan algo de decoración 1,99€. Si os gustan las velas pero preferís que sean velas con pilas. Vamos a poder encontrar este modelo de aquí que hace un degradado en blanco y dorado por 4,99€. Y luego justo aquí abajo tenemos las doradas que son iguales que las que os he enseñado antes en color rojo. Luego por aquí estoy viendo que tenemos estas bolas de nieve. Mirad que chulas. Cada una lleva un muñequito diferente en la parte de dentro. No son muy grandes pero bueno yo creo que son muy bonitas. Y tienen un precio de tan solo 1,50€. Vamos a poder encontrar diferentes tamaños porque mirad esta que tenemos aquí al lado ya es un modelo un poquito más grande. Os lo digo por si preferís que sea un poquito más grande. Y también lleva diferentes muñecos en la parte de dentro. Mirad que cosa más bonita. Vamos a seguir por aquí porque estoy viendo cosas más chulas. Tendríamos esta especie de duende o de muñequito navideño. Si más bien es un duende. Que tiene un precio de 11,99€. Y justo al lado tenemos estas tacitas navideñas. Estas con la carita de Copa Noel. Que depende de la que escojamos pues en el precio u otro. Estas de aquí que son un poquito más grandes. Tienen un precio de 4,50€. Y vamos a seguir porque os voy a enseñar algún modelo diferente que es un poquito más económico. Que justo están aquí en la parte de atrás. Mirad vamos a poder encontrar también esta tacita del pingüino en color negro. Pero por ejemplo esta de cuadros tan solo nos va a costar 1,50€. Yo creo que está bastante bien. Ya veis que hay diferentes modelos según nuestros gustos y estilos. Bueno pues ahora os quiero enseñar este muñeco de nieve que me parece muy bonito. Que tiene un precio de 19,49€. Que son de estos a los cuales luego les podemos estirar las piernas y se hacen un poquito más altos. Por aquí tenemos diferentes modelos también de muñequitos para poder decorar nuestra casa. Ya veis que tienen muchísima variedad y cosas muy bonitas. Y luego lo mejor de todo es que vais a ver que vamos a poderlos encontrar también de diferentes colores. Ahora vamos a cambiar de sección porque para todas aquellas personas que os guste decorar vuestra casa con decoración navideña un poquito más rústica. Tenemos aquí este mueble en el cual vamos a poder encontrar cosas muy bonitas. Mirad tendríamos este plato decorativo que imita a la madera. Que tiene un precio de 2,75€. Y luego tendríamos este portabelas también con los arbolitos y los renos de navidad. Que tiene un precio de 3,25€. Justo al lado vamos a poder encontrar diferentes decoraciones muy chulas también. Mirad que cosas más bonitas. Porque por aquí tendríamos esta casita de cerámica que luego funciona con pilas. Y tiene un precio de 2,99€. Y justo al lado también tendríamos estos portabelas que tienen un precio de 2,10€. Pues nada, siguiendo con la decoración rústica vamos a poder encontrar también estas ardillitas tan chulas que llevan una piña. Y tienen un precio de 3,99€. Y luego por aquí abajo tenemos estos arbolitos de navidad que ya veis que la parte del macetero está envuelta con tela de yute. Y tienen un precio de 6,99€ que realmente están muy bien para poderlos poner en cualquier rinconcito. Vamos a seguir por aquí porque tenemos estos peluches navideños con colores blancos y rosas. Que tienen un precio de 6,99€. Y también vamos a poder encontrar estas decoraciones para poner en el árbol que son atrapasueños en diferentes colores. Que estas tienen un precio de 1,50€ cada unidad. Pues ya veis que muñecos navideños tenemos muchísimos modelos aquí en el campo para poder escoger. Porque estas muñequitas en tonos neutros tienen un precio de 11,99€. Y me parecen súper bonitas por ejemplo para ponerlas al lado del árbol. Justo por la parte de abajo tenemos estos platos decorativos con motivos navideños también. Que tienen un precio de 1,99€. Ahora os quiero enseñar este súper calendario de adviento que es de madera. Que tiene un precio de 14,95€ y no me digáis que no es súper bonito. Este calendario lo vamos a poder poner en cualquier sitio y va a quedar muy decorativo. Y yo creo que es muy chulo. Ahora vamos a pasar a las decoraciones en dorado. Que ya os he dicho antes que lo que os estaba enseñando en rojo estaba en otros colores. Y mirad que colores de dorado tan bonito. Son colores dorados en diferentes tonos. Más que nada para que luego a la hora de decorar nuestro árbol se vea mucho más bonito. Aquí veis las esferas dependiendo del tamaño pues nos va a costar un precio u otro. Estas pequeñitas tienen un precio de tan solo 1,50€. Y luego por aquí arriba vamos a poder encontrar diferentes esferas o diferentes ornamentos. Que estos los venden por separado y dependiendo del que cojamos pues tienen un precio u otro diferente. Estos de aquí ya nos van a salir un poquito más caros. Pero ya sabéis que os he dicho en otros vídeos de decoración que tampoco es necesario comprar todas las bolas iguales. Podemos por ejemplo comprar un pack de estos que es un poquito más económico. Y luego comprar alguna pieza suelta que nos llame la atención. Para que el árbol o el sitio donde lo vayáis a poner se vea diferente sin necesidad de tener que gastar tanto dinero. Porque mirad estas brillotas son chulísimas con estos brillantitos o estas lentejuelas en la parte de arriba. Y tienen un precio de 2,50€. Luego por aquí arriba tendríamos estas bolitas también en color plata. Con un poquito de brillante por 1,50€. Y ya veis que aquí en el campo vamos a poder encontrar casi que cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno pues ahora vamos a cambiar de color y nos vamos a pasar a los tonos verdes azulados. Y por aquí tenemos este reno que también son de los que se les estiran las piernas. Que tiene un precio de 19,99€. Justo de este lado vamos a poder encontrar estos colores que son diferentes tonos de verde. Que me parecen súper bonitos y muy elegantes. Y luego por aquí arriba tendríamos estas esferas que se venden sueltas por 1,50€ dependiendo del modelo que escojamos. Mirad que cosa tan bonita. Bueno pues no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero yo creo que cada año en las tiendas se van superando con las decoraciones navideñas. Porque realmente tienen cosas muy bonitas. Que cuando las ves te dan ganas de comprarlas. Pero yo os tengo que decir que este año tampoco me he gastado mucho dinero. He reutilizado muchas de las cosas que tenía de otros años. Más que nada porque son cosas que las utilizamos muy poquito tiempo a lo largo del año. Luego hay que guardarlas y cada vez pues tenemos más trastos y no sabemos ya ni dónde ponerlos. Ahora vamos a pasar por aquí porque mirad estos calcetines navideños con estos motivos. Que tienen un precio de 7,99€. Y por esta parte de aquí os quiero enseñar diferentes decoraciones en blanco. Que no os podéis imaginar lo que me ha costado a mí encontrar decoración en blanco. Porque prácticamente en ninguna tienda tenían o si encontraba algo era demasiado caro. Entonces aquí en el campo si os gustan las decoraciones en este tono. Que sepáis que vais a poder encontrar bastantes cosas. Pues ahora ya para despedirme os quiero enseñar estos cartelitos de bienvenida. Que pone welcome para poderlos colgar en la puerta. Tanto la parte de fuera como la de dentro y quedan super chulos. Ya veis que hay diferentes modelos para poder elegir. Y seguramente me imagino que alguno de los que estáis viendo os estarán gustando mucho. Pues nada, ahora ya aprovecho para despedirme desde aquí de todos vosotros. Espero que este vídeo os haya gustado, que hayáis pasado un ratito entretenido. Y que cómodamente hayáis podido ver toda la decoración navideña que tienen aquí en el campo. Me despido aquí y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.